El ABC del Conocimiento ¿Qué tal? Bienvenidos al programa del ABC del Conocimiento Una vez más agradecidos porque estén acá con nosotros Esta escuela sin duda alguna ha sobresalido en diferentes actividades Y es por eso que tenemos la curiosidad de entrevistar al maestro Para que nos digan cómo le están haciendo Maestro, un placer y coméntenos cómo le están haciendo ustedes los docentes ¿Cómo están educando a los alumnos ahí en la telesecundaria? Pues estamos trabajando como un equipo de trabajo Conformamos un equipo de trabajo los docentes Nos unimos en los consejos técnicos Analizamos la cuestión educativa en la escuela Y estamos trabajando a través de proyectos Con los nuevos planes y programas de estudio A través de la nueva escuela mexicana Los de primer grado están trabajando con los nuevos planes y programas de estudio En el caso de segundo y tercero Todavía estamos trabajando con el plan y programas de estudio de 2017 Porque es el material que nos mandaron los libros anteriores No se desvincula mucho No se desvincula porque igual trabajamos con proyectos en español En ciencias, en artes Y procuramos mucho la educación humanizada Ese rato lo mencionaba yo en el canal 10 Que tenemos una gran función nosotros Y es de suma importancia porque trabajamos con material humano Claro, claro Trabajamos con material humano y no podemos ser insensibles tampoco Sí, por supuesto Y nos adaptamos Como platicábamos hace rato Nos adaptamos al contexto social, cultural De la comunidad Mencionábamos también ese ratito Que la vinculación con la comunidad es muy importante Por supuesto Muy importante En los días 19 De 19 al 21 de marzo Basó la feria del pueblo Ok Le damos también mucha importancia Lo que son las tradiciones Las tradiciones Las costumbres del pueblo No podemos dejarlo desapercibido Y es ahí donde participan todos Porque la educación es tripartita Lo decíamos Entonces, ¿qué significa? Que es la sociedad Que es alumno Maestro, docente Y padres de familia Sí, porque para que podamos realizar una buena función Pues es indispensable también el trabajo de los papás Yo siempre les he dicho que deben ser Pues aquí tenemos el claro ejemplo Aquí viene la señora acompañando a mi alumna, su hija ¿Sí? ¿Qué mejor ejemplo que eso? Que esté inmiscuida Vaya en la educación de su hija Y no es por alabarla Pero es una de mis mejores alumnas Es una de mis mejores alumnas que tengo Procuramos dejar a un lado Lo que es la educación tradicional Que se venía dando en el anterior Que el maestro era el expositor únicamente Y que el maestro La palabra del maestro era ley Y no podían equivocarse Yo siempre se los digo Yo vengo a aprender igual que ustedes Venimos a aprender todos Y me interesa mucho Lo que piensan Lo que sienten Siempre comenzamos con todas las asignaturas Y ella es, aquí está testigo Que siempre comenzamos con una pregunta En cada asignatura Si vamos a ver un tema Una secuencia Siempre genera una pregunta Para que ellos me expliquen Se explayen Hablando ¿Qué tantos conocimientos previos Traen de ese tema? Y a partir de ahí Pues ir generando El conocimiento Le doy mucha Mucha libertad A ellos De que participen Yo no quiero alumnos Que estén nada más Escuchando Diciendo Sí, sí No Participan Por supuesto Quiero que en este punto de vista Porque es importante también para eso La retroalimentación es básica Esta dinámica Y bueno Como bien decía Los padres de familia Miren nada más Está con nosotros La señora Marta Olivia Señora Muchas gracias Por estar con nosotros En este pequeño programa Señora Usted ¿Cómo está viendo La educación de su hija Ahí en la escuela? ¿Cómo lo percibe? Sí Sí la veo bien Este Que sí participan Los chamacos Como dice acá el profe Participan tanto en la escuela Y les hacen que participe También en los eventos De la colonia ¿Y usted de qué manera Le ayuda en casa A su hija Para que digamos Sigamos Este Fortaleciendo la educación? Pues este Ahí en la casa Y yo creo que Que todos Ahí en mi esposo Yo y este Hasta su hermana ¿No? De que Sí Porque igual este Mi hija A veces le Como ella va un poquito Más adelantada Pues le dice No mira Que esto O que en las tareas Y ya a veces Este Sí hermana Ya hay dejón De ayuda Pues Y así es que se hace Este juego Bueno Diana ¿Verdad? Sí Diana Fernanda Diana un gustazo Que estás aquí con nosotros La verdad Muy contento Así que bueno Que estás con el apoyo De tu mamá Y sin duda alguna De tu maestro También tenemos También tenemos a la directora Por ahí Y bueno Diana Quisiera que me platicaras ¿Qué es lo que más te gusta A ti de la escuela? Pues me gusta Convivir con mis amigos Y el espacio Y el espacio que nos dan O sea Como nos han facilitado La manera de que nosotros Vamos aprendiendo Y nos vamos divirtiendo Como no es la vieja escuela Así es Y ver como los maestros Entusiasman Al enseñarnos Y ver como esa emoción Se transmite Y eso es lo que Nos llama la atención De ver como los maestros Hacen un buen trabajo Nos motiva Como nosotros Como alumnos Así es Oye ¿Y cuál es tu materia favorita? Química Química Para hacer de ecuaciones Oye pero vemos Que también te gusta La robótica Porque estamos viendo aquí No sé si lo podemos hacer Incluso por ahí Miren nada más Que es lo que nos trae Diana Fernanda Diana ¿A ti qué nos pasó Menos esto que traes Ahí en mano? Bueno Fue Una convocatoria De Lego Fue un De robot Que se iban a armar Pues fue Con el apoyo De mis compañeros Que fue De cada salón O sea Cada Un salón salía Una persona De ahí De alumnos Y de la manera Pues fuimos En las tardes O a veces El apoyo Más que nada Con el compañerismo De ver como Mis compañeros Nos ayudaban Y usaban a poder Y esto O sea Nos animaba Más Y ver como Si se logró Se logró El objetivo Que teníamos Que armar Y cumplió Con misiones Pues hace Tiene un buen trabajo Una buena función Y pienso Que la robótica Es un Pues está más que nada Ahorita Nos ayuda Porque nos abra Demasiadas puertas La Cómputo La tecnología Está demasiado avanzada Y en nuestro caso Como alumnos O sea Nos enfoca más Y nos radica Que vemos Que en el futuro Vamos a seguir viendo Y es esencial Manejarlo Y tenerlo presente Miren que bonito Hablan los alumnos De la telesecundaria 003 Oye Estás increíble Diana La verdad Eres el reflejo De tus maestros De tus papás Del apoyo Que recibes día a día Con tus hermanos Y eso está maravilloso ¿Tú qué quieres estudiar? Pues ¿Qué te gustaría estudiar? Me gustaría estudiar Para químico O farmacobiólogo Mira qué maravilla Pero qué padre Que los maestros Están moviendo La robótica Ahí en la escuela Porque es lo de hoy Lo has dicho muy bien Es lo de hoy Tenemos que tener Cada vez más Este acercamiento Como alumnos Como docentes Acercar a los alumnos A la robótica Porque es el tema de hoy Maestro ¿Qué otras actividades Podemos Este Rescatar De esta Telesecundaria En donde los alumnos Se ven cada vez Más involucrados Con la educación Fomentamos mucho Específicamente El reciclado No podemos dejar Desapercibido El tema de la contaminación A nivel Regional O internacional Entonces Si nos preocupamos Mucho por eso Y por eso Es que Traemos algunos Algunos ejemplos De todo lo que Se ha realizado Como escuela Ya sea Adornos Utilizamos los envases En PET Utilizamos ¿Qué más maestra Artesanías Artesanías También Excelente Y sobre todo Este cuidado Al medio ambiente Que es Fundamental ¿No? Crearlo Concientizarlo También en las escuelas Me imagino Que es importante Una actividad importante Que también se debe Si algún día Tiene la oportunidad De visitarnos Se va a hacer Percatar De que Este Digo No nos podemos Jactar Pero si es una de las escuelas Donde he estado Muy limpias Muy limpias Se le inculca A los chamacos Hay varios contenedores Para que depositen La basura Ahí Y afortunadamente Pues si lo hemos logrado Tenemos Una imagen buena Vaya A la comunidad Tenemos que comenzar De ahí ¿Qué es lo más difícil De ser docente? Si es que lo es Si es lo que Si es que realmente Hay algo en ser difícil Me he encontrado Durante mis 26 años De servicio Me he encontrado Con ciertas vicisitudes Ya sea En el hogar Si La falta de atención De algunos padres Si El 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 que vamos a utilizar, porque desgraciadamente no podemos negar que no tenemos todo, vaya, ahorita con los nuevos apoyos que nos brindan las escuelas nuestras, pues se ha visto beneficiado como se ha beneficiado la escuela excelente y cuestiones más que nada en ese aspecto ya, si, a veces la falta de atención de algunos padres de familia no es el caso en Julián, porque si me he percatado que aquí los papás están más más inmiscuidos vaya, están más preocupados por la educación de los alumnos y pues la cuestión obviamente, no de las capacidades no todos pueden tener la misma capacidad yo resalto mucho a mi alumna Diana, que si, inclusive se lo dije a su mamá, esta semana le dije llegó a la escuela para firmar el permiso, y yo le comenté mire, la felicito, la felicito porque, pues acabamos de hacer examen antes de salir de vacaciones desde el segundo periodo le digo, pues me sacó puro 10 en todo el examen, obviamente que es un aspecto a calificar, hay otros aspectos otros factores para calificar, pero si me doy cuenta de que ella si se está apropiando vaya, de los conocimientos y también hay que trabajar con las emociones de los alumnos y las alumnas que tal están ahí con ustedes como trabajan las emociones yo me preocupo mucho mire, en la primera reunión que tuve compadre, familia, yo les aseguré una cosa le digo, no les aseguro que que sus hijos sean los mejores estudiantes o los que tienen mejor calificación eso no se los puedo asegurar va a depender también mucho de ellos de mi trabajo, de mi trabajo de ustedes pero una cosa si les puedo asegurar de que van a salir mejores personas mejores seres humanos pero si me comprometo que interesante procuramos siempre el respeto ¿verdad? procuramos siempre el respeto en el salón entre ellos hacia mi persona de mi persona hacia ellos también yo si en ese aspecto soy muy respetuoso con ellos y me preocupa me preocupa que si veo o detecto que algún alumno llega triste ¿qué tienes? no me preocupa ¿en qué te puedo ayudar? también porque no podemos deshumanizarnos no, por supuesto como bien lo dijo el maestro estamos trabajando con seres humanos no podemos verlos como máquinas y el número define todo no, no es cierto el número no define casi nada hay que trabajar también por eso celebro que esté la madre de familia con nosotros porque hay que trabajar en conjunto porque lo que también se aprende en casas perdón, en la escuela si en la casa no hay como que digamos este seguimiento pues difícilmente podemos seguir caminando tan fácilmente ¿no? como comentábamos ese rato no es un engranaje eso no es como esta máquina sí, sí o la máquina que todas las partes tienen que trabajar en una misma sintonía porque si una parte falla pues obviamente no va a ser el mismo resultado que deseamos señora Marta ¿cómo se siente que su hija es una niña ejemplar en la escuela? ¿cómo se siente? la verdad me siento bien orgullosa porque sí hasta en casa también es muy tranquila mi hija sí y lo veo que que sí sí se prepara y sí le echa ganas sí y usted va con frecuencia a la escuela a verla a ver cómo va sí 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 este no, no diario pero sí este voy a verla seguido le pregunto al profe profe ¿cómo va a ver? sí y todo bien sí y estoy ahí pendiente pendiente sí y ayudando en la tarea ¿verdad? como siempre pues bien pues ahí están ya ejemplos también a seguir de la educación en Chiapas y por supuesto la telesecundaria cero cero tres Miguel Hidalgo y Costilla de Julián Grajales pues no tenía que ser la excepción señores yo quisiera que antes de terminar este programa me regalaran un mensaje un mensaje para toda la gente que nos ve y vamos a empezar pues vamos a empezar con la luna que tenemos aquí tan bella tan bonita oye Diana quisiera que te dijeras a la cámara y que le digas a tus compañeros como ser cada vez mejor alumno mejor alumno yo siempre tengo en mente las palabras del físico Albert Einstein que el conocimiento la imaginación es mejor que el conocimiento porque el conocimiento es limitado y la imaginación circula al mundo o sea esas palabras me llegan demasiado porque mientras tú tú tengas tus metas claras o sea tú eres imparable tú sabes que primero es tu fuerza de voluntad y ante todo un alumno responsable siempre he pensado que no solo es el trabajo de los padres de los profesores y padres sino que somos nosotros nosotros decimos qué queremos ser y cómo vamos a comportarnos acorde a qué qué barbaridad estás imparable Diana Fernanda qué barbaridad qué barbaridad muchas gracias muchas gracias por tu bello inteligente mensaje y bueno señora madre de familia es el momento que nos regale el mensaje a todos los papás a todas las madres de familia para que cuiden a sus hijos sobre todo en estos tiempos en donde los valores están como que inestables y es importante que los papás estén al lado no atrás al lado de sus hijos y sus hijas es importantísimo y gracias señora por estar acá con su hija y es el momento que pues nos diga algunas palabras cómo poder ser cada vez mejores padres con nuestros hijos para que ellos pues no se vayan por el lado equivocado no a ustedes gracias por invitarnos y para todos los padres que siempre estemos pendiente de nuestros hijos y que no los dejemos solos que siempre tratemos de apoyarlo en lo que nosotros podamos ¿sí? gracias pues ahí está señora Marta muchísimas gracias y ahora sí finalmente pero no menos importante maestro por favor diríjanos a la cámara un mensaje a todos los docentes de Chiapas para que cada vez seamos ejemplos a seguir así es pues a todos mis compañeros a todos mis compañeros docentes pues que sigan que aprovechen estos espacios como venimos el día de hoy que ella no sea la primera ni la última sino que sigan viniendo porque son experiencias nuevas son experiencias nuevas que yo se lo dije a ella hija ¿quieres ir? sí profe digo porque mira vas a aprender algo nuevo igual que en el concurso de robótica son experiencias nuevas que algo tienen que enseñarles ¿sí? claro entonces sí lo que se le pide a todos los compañeros vaya que le echen todos los kilos ¿sí? y que día con día se vayan preparando más y se preocupen más por los alumnos ¿no? que interactúen también con los padres de familia y a los padres de familia también pues no dejen de apoyar a sus hijos ¿no? aquí tenemos un claro ejemplo como lo mencioné hace rato ¿no? de lo que pueden llegar a hacer ¿sí? y lo que buscamos es potenciar pues sus capacidades excelente esa es la invitación que les hago a nuestros padres familia y maestros pues ya está ya el mensaje del maestro y bueno efectivamente hay mucho que hacer pero también tenemos todavía mucha esperanza al ver este tipo de ejemplos a Diana Fernanda al maestro maestro muchas gracias señora Marta muchas gracias por ser ejemplos y bueno yo soy Israel Gómez a seguir siendo ejemplos de vida muy buenas tardes el ABC del conocimiento